Bueno, por ahora sí, bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir y lo dicho, bienvenidos a la presentación de esta décima ruta del Almendro en Flor 2018 de Algoz. Diez años de una iniciativa turística que yo me voy a tomar la licencia de decir que creo que es la única iniciativa turística con éxito y que se ha consolidado en los últimos 10 años, en la última década en el municipio de Algoz. Ojo, porque no es un detalle menor. Estamos hablando de una actividad turística que, Diego me puede corregir, atrae cada año a cientos de personas. No solo de la comarca de la Almendro, sino de otras regiones como la región de Murcia, de otras provincias limítrofes, que involucra también, que es algo muy difícil de hacer y lo saben muy bien por las cuestiones culturales, tanto Nelly como el alcalde, involucra a muchísimos vecinos del propio municipio en cada edición. Por lo tanto, han sido 10 años de un progreso ascendente de esta ruta de la flor de almendro que ha servido para poner en valor nuestro municipio, nuestros campos únicos en este sentido. No hay mayor extensión de almendros por metro cuadrado en toda España, algo que Diego constantemente repite, ya no lo hemos aprendido todos y es algo por lo que sacar pecho, sobre todo cuando llegan estas fechas y nuestros campos son auténticas obras de arte, con los almendros en flor y con eso. Este año, que se cumple una cifra redonda, desde la Asociación Somos Albogenses, pionera, que inició con este evento, ahora acompañada de la mano por el Ayuntamiento de Albos, pues se ha querido dar la relevancia que se merece a un acontecimiento que, como decimos, creo que ha supuesto, si no un antes y un después, en el turismo, a lo que ese sí que ha abierto una grieta en un muro que en esta localidad ha costado mucho superar, que es el de atraer al turismo por algo, o en un campo que ahora está muy de moda, como es el del ocio al aire libre, el de lo natural. Así que propongo venir no solo a aprender y a tomar nota de lo que nos han preparado para este año en esta décima edición, sino también aprender de lo que ha sucedido durante estos diez años, porque tras estas ediciones se siguen superando celebración ruta tras ruta y, desde luego, supone un punto de partida, ¿por qué no?, para apostar por el turismo de este tipo y para que algo aún más, no solo con esta ruta del almendro, bueno, pues se escuche como un lugar de destino para este tipo de actividades que están ahora muy de moda y que, desde luego, llevan, bueno, pues a miles de visitantes a distintos puntos de nuestra provincia para disfrutar de senderos y de itinerarios como este. Creo que muy pocos, por no decir ninguno, como este. Así que la apuesta debe ser cada vez mayor y nuestro agradecimiento también a Diego Somo Albojense y ahora, como decimos, de la mano de la organización con el Ayuntamiento de Alboz. Gracias por asistir. Vamos a disfrutar de unos vídeos espectaculares de nuestra sierra, de nuestro campo, que presentaremos a continuación, pero en primer lugar, dar la palabra al presidente de la Asociación, Diego Carrillo, que mucho mejor que yo seguro va a contarnos lo que va a suponer y también lo que ha supuesto esta ruta de la flor de almendro de Alboz. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, daros la bienvenida y un año más, y no es cualquier año, sino el décimo año, que, bueno, que la iniciativa que tuvimos ya década atrás, pues la tenemos ahí viva, la sigamos manteniendo y es un gran orgullo para nosotros. Lo que es el tema específicamente de la ruta lo vamos a presentar al final de la charla porque van a tener distintas personas. Yo sí quiero hacer un recordatorio de los diez años. Pues los diez años hemos tenido de todo. Empezamos, no sé si os acordáis, que me gustaría hacer una breve inciso, cuando lo hacíamos conjuntamente con el Ayuntamiento de Taberno, con el Ayuntamiento de Oria y el de Alboz. En aquella época, además, poníamos a nuestra disposición autobuses, llegamos a juntar cinco autobuses. Cada uno de los municipios ponía un autobús, Joaquín, que venía con los Lua Pejarucos, que es del Saliente, se trajo un otro autobús del Poniente y luego nuestro amigo de Locos por Andar se trajo un autobús de Juárez Colovela. Aquí era impresionante la cantidad de gente que llegamos a juntar en los primeros años. Luego, pues por motivos de las elecciones municipales, de que van cambiando de signo político, pues bueno, el proyecto entre los tres municipios no fue a Boz. Nos quedamos otra vez al Boz y nosotros somos albojenses. Y como nosotros, bueno, tenemos claro que es un proyecto que no es tan, o está muy poco explotado, pues de la mano del prode, de la mano de César, fuimos a una reunión en Belérubio, me acuerdo todavía en el mes de enero, donde se juntaron los cinco prode de la provincia de Almería y no se va a acordar que se hicieron una serie de rutas, de las cuales hoy en día la de Alba sobrevive, porque bueno, somos pioneros y no queremos que se pierda, en Belérubio desapareció. La Cabe tiene mucho aguje, que es la Sierra de la Anilla Filabre, que sobre también, pues, detrás de todos estos proyectos, pero siempre hay gente. Está Andrés Pérez, está Diego García Campos, que es una empresa de turismo activo de las Cuevas de Solva, que son los que realmente no hablan el tema. Y luego está pues nuestra amigo Teoria, que bueno, que está Andrés, Andrés Simón, que bueno, que también hace una rutica colores, pero vamos, que es un tema que yo creo que está por desplotar. Yo hoy mismo venía de Murcia, de Cartagena, y bueno, tengo un pequeño espinada clavada en que yo creo que las instituciones ya no solamente lo han tenido, sino que incluso la propia Junta de Andalucía no es consciente de lo que realmente tenemos en la provincia de Almería. Porque nada más venís para acá, te están dando la bienvenida también por los campos de Huertz Calvea, tiene la floración máxima. Y esto es uno porque he ido muchas veces por los velas también, por el puerto de Umbreras, que ahora mismo está la floración máxima. Por lo cual, tenemos un manto blanco, ahora mismo hay dos mantos blancos. El de la nieve, porque ha nevado, sobre todo, aparte de Sierra de María. Y el otro manto blanco que tenemos, que es la flor, el Almerdon Flor, que durante todo el mes de febrero y parte del mes de marzo, pues, nos visita y saluda a todos los visitantes que vienen por la parte del Levante, por la parte de Murcia, y que obligan a coger la carretera en la dirección Huertz Calvea, pues, bueno, le están saludando con al menos un flor muy bonito en esta fecha, por cierto. Eso es la impresión que he tenido hoy, que me he parado un momento en Huertz Calvea y me he ido para acá y visto que están ya los caminos, como tienen que estar al 100% de la floración. Y fruto de eso, pues, bueno, hemos ido ahí luchando, como hemos podido, con unas instituciones con otras. Realmente, hacer una ruta de sandalismo no cuesta prácticamente nada de trabajo, sino, pues, dedicarle un poquillo de tiempo, poco más. Ha estado muy orgulloso hacer tener la provincia de Almería y, bueno, una forma de aventar nuestro pueblo. Últimamente, ya incluso, la ruta, la iniciamos a todo el saliente, porque creo que hay nuestro bus que insignia y que es mejor que hacerla ahí. Y como ha comentado Guillermo, pues, traemos gente de todos sitios, ¿eh? No solamente gente de la Coma de Esquerra de Manzora, como luego ya explicaremos a continuación, al final de la charla. Traemos gente de Granada, creo que van a venir el Peñón del Toro, que me hace que son de la puebla Gonzalí, que han estado con nosotros, una edición, como los dos locos por andar. Otra vez, hemos tenido gente, como ejemplo, el club de Pulpí, de senderismo. Otra vez, bueno, los alejaducos del poniente almeriense. Siempre hay club que nos visitan. Y luego hay vecinos, un numeroso vecino, no solamente de los hoteles, de la manzora, sino que viene de la parte de Bazo, de la parte de Lorca, de Cartagena, por cierto, también he metido gente, de la media capital donde tiene gente. Es decir, que viene gente, prácticamente, de las tres provincias y son gratamente suspendidos del poder que tenemos aquí y que yo creo que no está nada explotado. La tomada ya, como hay distintos ponentes que van a intervenir, pues a mí me gustaría que fueran ofrecerme su punto de vista. Realmente, empresas de turismo activo, que son las que deberían explotar esto, pues hay muy poquitas, por la gracia de la zona. Nosotros contamos con una en Turre y creo que hay otra en los Vélez. Diego, que es la que explota en la Cuarta de la Solva y a su vez, pues explota también el tema de esos refilables, pues la flor del almendro. Pero realmente, tres, cuatro, cinco, no hay más. Yo sé que no le he intentado hacer una empresa de turismo activo, tampoco, no sé, no ha tenido éxito, no ha fraguado. Pero claro, yo también, y eso ya es una pregunta que lanzo, muchas veces el tema del turismo no es que esperar a abrir la puerta de la casa y esperar a que vengan los turistas, sino que yo creo que realmente hay que ir a buscarlo. Bien virtualmente, a través de las redes sociales, extendiéndose como uno pueda, o bien yendo a las calles, yendo a congresos, etc. Nosotros, por ejemplo, tenemos también en las redes sociales la página de Flor del Almendro de Almería, la abrimos nosotros, que aunque ponemos información de toda la provincia, de toda la ruta del almendro, del reglamento de allá con nosotros. Y es un escápate inmenso que hay ahí, con cinco, seis mil personas, o siete mil personas, porque están viendo en estos meses la distinta información de la flor del almendro. No me quiero estandar más, luego al final de la charla ya presentamos en sí lo que es la ruta del almendro. Y en este proyecto, pues mi primo Diego, que ahora vendrá, que va con un poquito de regreso, pero no podemos pagarnos más, pues ha sido uno de los artífices del proyecto, a estar trabajando con Colo, con el Prode, a estar enlazando nuestros propios proyectos que hemos llevado a cabo. Y nada, pues yo les quiero dar las gracias. Vamos a prestar varios vídeos, son corticos, la verdad que no son... Pero yo creo que los cortos, breves y buenos, pues yo creo que dejan un buen sabor de boca. Vamos a ver en primer lugar un vídeo que son... Yo no llamo tomas falsas, porque yo creo que merece la pena ponerlo. Un vídeo con las distintas tomas. Este vídeo que ahora lo vamos a ver, porque claro, los datos, puede dar para que más datos que yo, pero yo creo que la provincia de Almeida es una principal provincia de la producción de almendras, no sé si son 80 o 70 mil hectáreas, de las cuales yo estoy conscientemente seguro que las serras de las estancias, tanto subestientes norte como subestientes sur, concentran toda la producción de almendras de Andalucía, de España y del mundo, creo yo. Y bueno, también tenemos Handicap, tenemos muchas almendras, una almendras que nos hace muy bonita, pero también tenemos el dichoso Poniente, que somos también empresa productora de Poniente. Y este vídeo está grabado dos horas antes de que llegue a ser Poniente. El año pasado que hicimos la ruta del Dormico, como siempre, yo sabía que el Poniente llegaba el viernes, no quería que se me jodiese el invento, y me vine rápidamente y con Álvaro, que es el autor de los vídeos, que es hijo de Luis Aurelio, pues podemos ir a dar toda la antigüedad de Poniente, estas magníficas imágenes que, bueno, porque en conmemoración al destino a nivel serio, pues vamos a prestar lo mismo. Si quieres leer un poco... No sé para qué me das tantos datos, si dice Álvaro, el hijo de Luis Aurelio, ya todo el mundo sabe, ¿no? Claro, si estamos en familia. No ha pasado un currículum, pero aún así lo vamos a leer, porque Álvaro Pérez, que es a quien se refería Diego, estudia actualmente el máster en Dirección de Fotografía en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, ha dedicado, y está dedicando su carrera, pues es un hombre joven, a hacer trabajos publicitarios para entes y organismos, como la Universidad de Almería, el Obispado, la Diputación Telefónica, entre otras empresas. Además de la publicidad, también ha realizado trabajos de ficción, como la serie para tres medias, cuerpo de élite, algunos cortometrajes y documentales. Es creador y profesor de Felinu Academia, aunque también ha trabajado como profesor en la Universidad de Almería. Y nada más que añadir a lo dicho por Diego. A continuación vamos a ver el primer vídeo realizado por Álvaro. Y posteriormente sí que vamos a tener el placer de escuchar a los invitados que nos van a acompañar. No nos vamos a demorar, también lo ha dicho Diego, no por nada, sino porque luego viene el cine y cambiamos un espectáculo de los metros por otro, así que vamos por el vídeo. Sí, damos a los que estéis ante los primeros filas, no sé si estáis muy cerca para... ¿Se ve bien? En cuanto lo vayamos nosotros, hombre. En cuanto prestamos el vídeo, ya los pacientes se suben a la mesa y empezamos a hablar, ¿vale? Venga, espero que os cuente. El vídeo largo. Sin pocos que distraigan la atención, damos la palabra como anfitrión también que es de este evento y de esta ruta anual que se celebra al alcalde de Algoza, don Francisco Torrestilla Sánchez, que no sé qué tiene que decir acerca de esta iniciativa como alcalde, de lo que supone para el municipio en cuanto a promoción y también, como antes decíamos, alcalde puesta en valor de todo el patrimonio natural del que dispone el término concipa de Algoza. Efectivamente. Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes, componentes de la mesa. Bienvenida, Patti. En este tiempo no nos veíamos. Presidente de la Asusión de Empresarios Turísticos, Diego. Vamos a ver, para nosotros es una enorme satisfacción, lo digo como representante de la institución, tener asociaciones como Somos Algojenses, que están promocionando esta actividad y esta ruta de la flora de Almería. Como ya ha dicho antes, Diego, es una ruta que está viva, es una ruta que se queda prácticamente sola en la provincia de Almería y por parte del Ayuntamiento, y se lo va a saber, que ellos también ya lo saben, el Ayuntamiento va a prestar toda la ayuda y colaboración que nos demandéis. Si se ocurre, no vamos a entrar nosotros en la organización, lo corresponde a vosotros, sois los expertos. Nosotros sí debemos estar ahí apoyando y ayudando en todo y cada una de las cosas que nos demandéis para potenciar, lógicamente, esta ruta, puesto que es una ruta extraordinaria. Hay que decir que, como ha descrito antes muy bien, más vistamente, Diego y también nuestros periodistas, ese manto blanco, ese manto blanco que se extiende blanco y rosa, que se extiende en la provincia de Almería y que se extiende en nuestra tierra de las Estancias y de los Filabres, ya lo contempló en el siglo VIII, al de Ramán III, cuando pobló toda la sierra de Córdoba de Almendros, para que Medina Zara, que fue el palacio que le hizo a Mayamar a su mujer, le hizo a una de sus mujeres, pues para que no tuviera añoranza y viese que ellos como estuvieran animados. Ya el almendro, pues ha protagonizado a la luz de la historia muchas anécdotas. Medina Zara está precisamente y pobló toda la sierra de Córdoba de Almendros para la floración de Almendros, para que tuviera la sensación de que estaba nueva. Ha dicho antes que somos la mayor producción, efectivamente, la mayor producción tiene datos más, más espaqui de almendras, pero también es cierto que ahora se está extendiendo el cultivo de almendras en muchísimos sitios, se están poniendo, las fincas se están poniendo de forma distinta, como salen aquí ahora. Se lo decía antes, va a ser una pena, pero yo pienso que con el tiempo, esa finca que ha salido ese vídeo, de esas lomas que están con almendras, no es una producción rentable, y por eso la empresa y los agricultores están extendiéndose a plantaciones extensivas, que hay miles de almendras, están poniendo miles de almendras, y también se van a confundir con fincas que están haciendo con miles de pistachos, que se están poniendo también en las zonas, que sobre el pistachio también se dice. Pero bueno, esperemos que se siga conservando, porque es un patrimonio realmente. Es decir, ves nuestros montes y nuestras lomas, pobladas de almendras y cómo se ponen en la floración, que eso es un espectáculo único. Es un espectáculo único que debemos de potenciar, y por eso digo que vamos a estar detrás de todas las iniciativas de asociaciones, como somos argogenses, que hacen esta ruta, y potenciándolas además, si es posible. Yo sugiero aquí a la asociación, que es la que le corresponde, pues enlazarlo con alguna actividad que podamos hacer en ese patrimonio que también tenemos único, único en Almería, que es el Santuario del Saliente. Y encardinarlo con eso y partir de allí, o ahí hacer alguna actividad allí fuerte, para también vender eso a la provincia de Almería, a las otras provincias, que hay que venderlo en definitiva a toda España y toda Andalucía, para que nos visiten, que el traer gente aquí, el traer aquí personas, siempre es beneficioso para todo su conjunto, para el comercio, para todo, todo eso es bueno. Así que, por parte del Ayuntamiento, no le quepo a usted de dudas de que vamos a apoyar toda esta iniciativa y todo lo que nos planteen lo van a tener a su alcance. Y yo no la más agradecerles también que esté esta tarde con nosotros, el presidente también de los empresarios turísticos. También está en la sala de Aurelio Borelio, que también está haciendo un proyecto, está desarrollando con ellos un proyecto muy interesante sobre el desarrollo turístico en el Valle de la Almanzora, en el cual también estamos nosotros incluidos. Y yo creo que entre todo, entre todo lo que es el Valle, debemos unir fuerzas para que todas estas iniciativas conlleven eso, que el Valle se conozca, que traiga más gente y todo eso, lógicamente, repercute en la riqueza de nuestros municipios. Así que, también agradecerle su presencia aquí y nos tiene a su entera disposición por parte de este Ayuntamiento y, como no, a la representante de los sindicatos, que no, yo la conozco precisamente por eso esa gente bienvenida aquí a hoy, también si necesita alguna vez alguna cosa aquí de distribución, estamos a su entera disposición. Y nada más tengo más que añadir. Yo creo que ellos, con más conocimiento de cosas, dirán más cosas sobre la ruta. Y espero, si puedo, voy a compartir con ustedes, si no todo el camino, porque ya los años pesan un poquito, si no toda la ruta, parte de la ruta, sí me gustaría acompañarles para estar allí presentes y disfrutar, no solamente ya como institución, sino disfrutar como cualquier persona que va paseando y delitarme también de esos sitios tan espectaculares que hay. Decir también que yo tengo una finca en la zona de los Cabres, en la zona de Lurín, y por allí también pasa una ruta de estas. Y ahora, a veces pasan por allí, por el frente donde tengo yo y el cortico, se ven pasar, y también congregan muchísima gente. Bien, pues nada, pues muchísimas gracias, somos alujenses, ya saben que tienen todo nuestro apoyo. Gracias, alcalde, seguimos por este orden. A su lado se encuentra, como antes decíamos, Francisco Ilesias, que está en la provincia de Almería. Francisco Ilesias, hablaba desde la perspectiva a largo plazo, el alcalde de este tipo de cultivo, que al fin y al cabo es también un reclamo turístico, no solo, de hecho, lo más relevante es la aportación económica para el agroalberiense, pero también empieza a ser muy importante en cuanto al reclamo turístico, de espacio de ocio al aire libre, natural... No sé, desde el punto de vista de agricultores, ¿cómo veis también esta diversificación de estos entornos? Bueno, pues... Buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. Ya me han presentado. Para dar más señas, yo, mi abuela, era de aquí, de las cocitas, o sea, para que estos entornos también en casa. Y decir, bueno, la verdad es que desde nuestra organización, la UPA, hemos sido siempre una organización muy pegada al sector de los frutos secos, sobre todo al sector de los almendros, que es el cultivo predominante tanto en la comarca de Los Vélez, como también en el Almazora. Yo creo que el interior de la provincia de Almería tiene un cultivo de secano, que son los almendros. Un cultivo de secano que está compuesto casi por 68.000 hectáreas. Yo creo que ya habrá más. Lo que comentaba antes el alcalde del boom que ha habido de que se están haciendo plantaciones nuevas, pero es verdad, se ha hecho una especie de burbuja económica a raíz de los precios que hemos tenido en las últimas campañas, que ha supuesto la llamada de inversores, que muchas veces son ajenos al sector agrario, a invertir en estas plantaciones porque han visto que pueden ser restables. La verdad es que el cultivo de los almendros, si quitamos estos tres últimos años que ha sucedido esto, pues el cultivo de los almendros a mí me daba muchísima rabia cuando decía que nosotros teníamos un cultivo marginal en una zona deprimida. Y yo, a mí se me van los pelos, se me ponen los pelos, me desquicio cuando oigo eso y algunas veces todavía lo suelo oír en algunos sitios. Nosotros no somos un cultivo, yo no soy marginal, ni los agricultores de esta zona son marginales, no somos marginales, no estamos al margen de nada y no estamos en la marginalidad. Y por lo tanto, y tampoco somos deprimidos, yo no tengo depresión. Ni creo que ninguno de los que están aquí. Entonces, eso me molestaba muchísimo de aquí para atrás porque no había conciencia de que este cultivo era un cultivo que era la única alternativa a zonas como esta. Es decir, unas zonas de secano, con un clima tan radical de invierno a verano, con unas sequías que no duran un año, sino duran dos, tres, cuatro años, era muy difícil buscar otra alternativa de cultivo que fuese el cultivo de las melas. Hemos conseguido que durante estos años este cultivo se haya transformado en un cultivo rentable. Aparte de que es la única alternativa económica que hemos tenido en estos últimos años de crisis en esta zona, cuando se hundió la construcción, el único sector que quedó vivo, entre comillas, fue la agricultura, y la agricultura sobre todo de almendro en el interior de la provincia de Almería, en el Almazora, en Los Veles. Los que hemos mantenido la economía de esta zona hemos sido los propios agricultores, mejorando, mejorando. Es verdad que tenemos muchísimos problemas con este sector en esta provincia. He dicho antes que teníamos 68.000 hectáreas, más o menos, yo creo que ya habrá más, pero hicimos de un defecto una virtud, y que la podemos seguir, y que podemos y debemos seguir cambiando las cosas. Nosotros en el año 98 nos dimos cuenta que este sector no podía competir en cantidad con las importaciones que había de Estados Unidos. Nosotros producimos sobre 400 kilos por hectárea, almendra cáscara, mientras que Estados Unidos está produciendo unos 2.000 kilos por hectárea. Perdón, cáscara, pepita, en ambos casos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos muy poca producción con respecto a los Estados Unidos. Ellos pueden vender más barato y aún así es rentable. Ellos producen mucho más, no porque sean mejores agricultores que nosotros. Yo se lo digo siempre a mis agricultores. Nosotros somos agricultores de secanos y son agricultores de regadí. Con lo cual, la producción se multiplica. Entonces, ¿cómo podemos competir con un cultivo como es el almendro? Cuando nosotros somos de secanos, tenemos unas condiciones climáticas muy adversas y además de eso tenemos unas condiciones topográficas pues que tampoco es la plantación que tienen los Estados Unidos, que son totalmente como la palma de la mano. Pues produciendo en lugar de cantidad, calidad. Ahí aproximadamente yo creo que estaremos en torno a las 20.000 hectáreas. El año pasado había casi 18.000 hectáreas de almendros ecológicos. Este año estaremos ya en torno a las 20.000 hectáreas de almendros ecológicos. Está mal que yo lo diga hoy aquí. Pero de vez en cuando algunas veces uno también tiene que decir lo bueno que hace la organización, la UPA. Nosotros creímos en ese proyecto en el año 98 y desde el año 98 estamos transformando palmo a palmo, y lo digo así, palmo a palmo por no decir hectáreas a hectáreas, nuestras explotaciones de convencional a ecológico. De hecho, este año la almendra ha bajado de precio porque Estados Unidos, después del bache que ha tenido en producción durante los últimos años, ha bajado. Pero nosotros y el precio, este año pasado ya empezó a entrar de nuevo almendra americana, que ha supuesto que la almendra que nosotros producimos convencional haya bajado de precio. Todo el mundo que hay aquí seguro que tiene almendra y sabe que el precio ha bajado. Bajado porque ha empezado a entrar de nuevo almendra americana. Pero la almendra ecológica se está manteniendo en 6.35, 7 euros el kilo de pepita. Es decir, da igual vender 10 kilos a 5 pesetas que 5 kilos a 10 pesetas. Es la transformación que tenemos que decirle a nuestros agricultores. Y además que tienen que invertir en innovar, en variedades que son más tardías. Es verdad que estos almendros que hemos visto que son marcones, porque también la filosofía de las almendras hay que conocerlas y esos almendros, como dice Nervillo, son casi todos marcones. Por la flor, por la forma de la flor. Yo ahora os contaré por qué me gustan tanto los almendros. Esos almendros, prácticamente, si tú quieres ser rentable como agricultor y productor de almendras, prácticamente esos son almendros que, aunque la calidad es muy buena, pero la verdad es que te riegas que cada 4 años puedas tener o cada 5 una cosecha. Porque al ser tan temprana la floración, pues se llena mucho. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? El sector de los almendros y de los frutos secos es un sector económico importantísimo en esta comarca. En este pueblo, junto con la zona de Taberno, la zona de Oria, son los tres pueblos de la comarca de la Almanzora que más superficie de almendros tiene. También son las zonas que más se han preocupado en hacer un cambio varietal, es decir, hacia almendros de unas variedades de floración más tardía. Y, además, han mantenido y mantienen la economía en un tanto por ciento importante en esos pueblos. A lo mejor en Alboz puede ser un 40%, pero todavía no estoy segura que más del 50% de la economía está alrededor de la producción de almendros y en Oria, más del 90% de la economía de ese pueblo está en torno al almendro. Igual pasa en Los Vélez. No hay otra industria, no hay otra economía, sino a nivel económico es un sector importante. No agronómico, sino económico. Y, además, eso nos da una seña de identidad. Es decir, el almendro nos identifica como región, como identidad de una zona que no es solamente de la delimitación de una comarca o de un pueblo, sino de una zona extensa donde se dan las mismas condiciones culturales y que las determina el cultivo. Yo oí una vez que la agricultura determinaba la cultura de una zona. Y es verdad. Y eso, junto con que si esta zona tiene claro los potenciales que tiene, podemos hacer muchísimo. Hay una gran sinergia entre el sector agrario y otros sectores de servicio. ¿Y con eso qué quiero decir? Hay un nombre para eso. El desarrollo rural. Sí, el desarrollo rural que es la sinergia, el utilizar todos los valores de la agricultura, del turismo, de la gastronomía. Porque no consigo una ruta sin una gastronomía añadida. Casi todos nuestros platos, casi todos nuestros dulces de Navidad son de almendras. Casi todos los mantecados que hacemos en nuestra casa son de almendras. Con lo cual, no consigo una cosa con otra. Y desde luego la organización está en eso. Es decir, hay que tener claro que necesitamos un cultivo tecnológicamente competitivo en todos los sentidos. Pero que ese cultivo puede ser un motor de desarrollo de otros sectores, de otros sectores desde los que nosotros nos podemos aprovechar dando a conocer nuestro cultivo y otros sectores desde dando a conocer esa belleza que generan los almendros. Yo cuando... Yo soy hoy de Belérubio. Yo vivo en Belérubio y siempre he dicho que voy a hacer todo lo posible para seguir viviendo en Belérubio hasta que me jubile, porque no quiero vivir a otro lado. Y siempre he dicho que el cultivo del almendro, los almendros no... La primavera no lo anuncia un gran centro comercial. Ya es primavera cuando los almendros florecen. No cuando lo anuncia un centro comercial importante español. Entonces, ya... Y es la primera flor... Las primeras flores que salen después de un invierno duro. Eso ya comenté yo. Paqui, te comenté un inciso de eso ahora después. Es el anuncio de que vuelve otra vez la vida. Y eso yo creo que es algo que debemos de interiorizar todos y cada uno de nosotros y tenemos que aprender a querernos y a saber lo que tenemos. Porque si no aprendemos a querer lo que tenemos, muy difícil será pues que nosotros como agricultores sigamos cultivando y mimando nuestros almendros y vosotros, que no me cabe la duda que también admiráis este cultivo, podáis utilizarlo para otras funciones como pueda ser el turismo o la gastronomía. Yo nada más no quiero aburriros, la verdad. Y daros las gracias por invitarme tanto a la asociación como al ayuntamiento. Siento no haber venido más preparado porque... ¿Eh? Porque... Pero que me tenéis a vuestra disposición y lo que podamos trabajar conjuntamente, no dudéis que lo vamos a estar. Y por supuesto, Francisco, no te preocupes. Nosotros tenemos vocación de pedigüeño. Sí. Nosotros pediremos. Tú tranquilo que si es por pedir, no te preocupes que la UPA vendrá a pedir. Tú tranquilo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Yo no sé qué habría pasado si hubiera venido más preparado. Porque aún sin hacerlo, según has dicho, la verdad es que nos has dado una visión muy exacta que también va a servir para que cuando dentro de unos días recorramos esos campos sepamos lo que hay detrás de esos cultivos y de quien los trabaja. Así que esta formación bien nos puede servir también, Diego, ¿verdad? Sí. Para cuando tenga lugar la ruta y sepamos lo que significa para esta tierra, para nuestra economía y para los que viven de ello. Por último, a falta de que... Sí. A falta de que llegue, bueno, otro miembro de la Asociación Cultural Somos Albogenses. Tengo a mi lado, antes lo hemos presentado, bueno, pues a Óscar, que es el Óscar Muñoz, el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos del Valle de la Manfora. Bienvenido. Bueno, y cuando quieras, cuéntanos también un poco cuál es vuestra postura sobre este tipo de iniciativas y también sobre el futuro de vuestra asociación, porque ha llegado al cargo hace muy poquito. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Somos Albogenses, porque para mí es un placer estar aquí y asistir a esta presentación, ya la décima presentación. Y con ello, nosotros somos una asociación de empresarios turísticos de la Manzora. Como bien has dicho, llevo muy poco tiempo en el cargo. Con el poco tiempo que llevamos en el cargo, hemos estado en Fitur hace poquito. Hemos presentado un proyecto turístico de la Manzora, yo creo, muy interesante, donde se han sumado muchos pueblos, que aquí transmito, como bien ha dicho antes el señor alcalde, las gracias por sumarse el Ayuntamiento de Albogos a este proyecto, como tanto a otros, porque con ello conlleva, igual que esta ruta, sin el apoyo de todos, igual que se hace esta ruta del Almendro, sin el apoyo de todos, pues igual que el proyecto turístico de la Manzora, pues no seríamos nadie, ¿no? Y no venderíamos nuestra comarca, que realmente tiene tantos recursos y tanta belleza que tenemos que venderla y mostrarla a Andalucía, a España y a Europa, inclusive. Como bien ha dicho antes el señor Diego, la Junta de Andalucía no hace eco de todo lo que tenemos en esta comarca. El proyecto nuestro se llama Corazón de la Manzora. Corazón de la Manzora estamos en el centro de Almería. El centro de Almería, con todo lo que nos lleva, tenemos Sierra Filabres, tenemos todo el valle que es precioso, donde se divisan montañas espectaculares en Nevada, donde es un espectáculo visitarlo. Donde tenemos museos, donde tenemos unas canteras que están trayendo turismo a tope, donde está Cerón, que está demostrando también un gran proyecto turístico que lleva muchos años trabajando. Y con todo eso y con toda la fuerza, al final yo creo que el Almería va a estar donde tiene que estar. Que hace, yo creo, bajo mi punto de vista, debería estar hace tiempo más alto que donde está. Pero bueno. Entonces, en primer lugar, decir que en esta décima edición acuden tantas personas a esta ruta, ¿no?, de sendero, donde todos los pueblos deberían hacerse reflejar, porque tenemos recursos naturales tan importantes para mostrar, como la ruta de Almendro. En Sierra llevamos 14 años haciendo la jornada micológica, que también es otro recurso natural, donde vienen muchísimos visitantes. Quiero decir con esto que, con todos los pueblos unidos, todos los pueblos unidos, uno con un recurso, otro con otro, otro con otro, otro con otro, pues podemos traer a mucha gente a las manzoras, donde van a repetir, van a repetir, van a repetir, van a repetir, y funcionaremos tanto turísticamente, tanto en gastronomía, en restaurantes, en hosteleros, que yo creo que merece la pena forzarnos todos juntos, ir de la mano todos juntos, fuera de signas políticas, fuera de muchas cosas que no deberían suceder, y con ello yo creo que haríamos eco a muchas personas para que no escuchen. Y nada más, yo creo que, que no sé, tampoco estoy muy acostumbrado a hablar en público, y nada más que agradecer esta invitación, y con ello yo creo que todos vamos a contribuir en esto, y nosotros, a través de la Asociación de Empresarios Turísticos, vamos a meter este proyecto, igual que tantos otros, y apoyarlo al máximo, porque merece la pena, no porque merece la pena, porque es que está ahí, y de hecho son 10 años que se ha considerado que es fuerte y atractivo. Muchas gracias. Gracias.